A todo el mundo le llega la hora de saldar las cuentas y ahora le toca a Donald Trump porque los demócratas con su nueva mayoría en la Cámara de Representantes y con el arranque de las precampañas en Estados Unidos con los destapes de precandidatos muy importantes como el propio Bernie Sanders y seguramente Joe Biden al mismo tiempo están lanzando una gran ofensiva contra Donald Trump para buscar lo más pronto posible el famoso impeachment para sacarlo de la Casa Blanca o cuando menos bajarle todas sus posibilidades de que busque la reelección y sea otro candidato republicano el que finalmente lo sustituya en la boleta del próximo año y la verdad es que vaya que se fueron con todo ahora sí los demócratas todo ende arrancó el show con Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump que se presentó la semana pasada en un muy explosivo testimonio donde reveló varias cosas pero bueno obviamente vamos a pasar lo más importante cuando se llamó que Donald Trump era un racista, era un delincuente y era un estafador vamos a escuchar y de ahí bueno vaya saco varias cosas los correos de Hillary Clinton en el tema de Rusia, de la Trump Tower allá en Moscú en fin una serie de cosas que realmente sorprendieron al público americano no creo que los demócratas se hayan sorprendido menos los republicanos pero sí al público americano porque esta comparecencia fue transmitida obviamente por todas las grandes cadenas de Estados Unidos excepto Fox News bueno Donald Trump estaba en ese momento en Norcorea, bueno perdón en Hanoi en Vietnam y le preguntaron sobre esto y así respondió un liro, un conmán, un racista, ¿qué es tu respuesta a Michael Cohen? bueno, es incorrecto y sabes, es muy interesante porque he intentado ver lo que he intentado he intentado ver lo que he intentado ver lo que he intentado ver lo que he intentado pero creo que tener una escuchación falsa y tenerlo en el medio de este muy importante es realmente una cosa terrible de lo que ellos pudieron hacer dos días después o luego de la semana y hubiera sido mejor, hubiera tenido más tiempo pero tenerlo durante este muy importante de este muy importante es increíble y él mentó mucho, pero fue muy interesante porque él no mentó sobre una cosa y bueno, ahí está finalmente de todos modos señaló que bueno, sobre la colusión con Rusia no mintió pero sobre todo lo demás sí de todos modos, todo lo que dijo Cohen son crímenes graves que pueden finalmente ser parte de lo que le llaman abuso de poder en Estados Unidos es algo bastante serio y que puede llevar a que finalmente quiten al presidente y bueno, ¿entre quién está mintiendo más? si Michael Cohen, que por cierto ya es un delincuente confeso como ya está incluso tiene una sentencia judicial va a pasar creo que un día en la cárcel pero bueno, finalmente es un convicto o Donald Trump la mayoría de los americanos en una encuesta dicen que Michael Cohen dice más la verdad que el presidente Trump digo, eso no es, a nadie le sorprende según esto, el 50% de los votantes opinan y creen las declaraciones de Michael Cohen Cohen, Cohen, Cohen y solo 35% le creen al presidente americano obviamente entre los demócratas el 86% le creen a Cohen ¿no? este, pero bueno y el 79% le creen a Trump pero bueno, finalmente es claro que entre todo bueno, no dudo que Michael Cohen sea medio mentiroso o bastante mentiroso pero en este diferendo le creen más a las declaraciones del ex abogado de Trump que señaló un mundo de cosas que este, a Donald Trump ante ello, aquí arrancó sin embargo el show porque este fue el show pero después se instaló un comité judicial para investigar a Trump directamente en la cama en la cama de representantes y el que instaló y que va a ser el encargado de sacar a Donald Trump de la Casa Blanca es el representante Gerald Nadler que es el presidente del comité judicial y de esta manera habló en un programa en ABC sobre el tema finalmente señalando que como los republicanos protegieron a Donald Trump durante dos años pero ahora que ya tienen el poder de los demócratas les toca a ellos y vamos a ver todos los delitos por los que van a perseguir a Donald Trump ¿Han aprendido de硬ías de Señor sobre el Michael Cohen here this week that would lead you to open an impeachment investigation? Well what we learned from the Cohen testimony was that he directly implicated the president in various crimes both while seeking the office of president and while in the White House You're talking about the campaign finance Campaign finance, yes those are the major ones impeachment is a long way down the road we don't have the facts yet But we're going to initiate proper investigations. Impeachment investigations? No, no, no. The Republicans spent two years shielding the president from any proper accountability. They threatened to impeach people in the Justice Department. They threatened the Mueller investigation. It's our job to protect the rule of law. That's our core function. And to do that, we are going to initiate investigations into abuses of power, into corruption of justice, into corruption and into obstruction of justice. Tres, ¿no? Abuso de poder, corrupción y obstrucción de justicia. Y con todos esos son crímenes que allá en Estados Unidos sí se buscan, sí se persiguen y un presidente, si los comete, finalmente puede ser quitado. Y como lo señala ese artículo del USA Today, esto es lo que dijo, bueno, no es todavía la era del impeachment, sino el pre-impeachment, pero llegó la era de que Trump sal de cuentas. ¿Por qué? Porque también este señor, ¿no? El presidente del comité judicial, Netler, señaló que iban a pedir documentos a más de 60 personas entre el presidente de la familia de Trump, sus negocios, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. O sea, que van a empezar a sacar los citatorios para que le den todos estos documentos y obviamente testimonios. Incluso señala que 60 documentos, 60 personas todavía es muy poco, que incluso lo más probable es que llegue a 81 agencias, entidades e individuos que van a ser investigados. 80 investigaciones paralelas para generar todo un gran investigación, para encontrar algo, algo que puedan probar en la Cámara de Representantes y en la Corte que descarrila a Donald Trump. ¿Ves lo que están buscando? Algo. Hay muchas cosas, pero necesitan solo una. Una, que jalen el hilo y que haya obviamente evidencias reales. Al mismo tiempo de esto, los demócratas también empezaron a hacer su tarea en cuanto a buscar que Donald Trump revele su declaración de impuestos. Es algo que tiene mucho tiempo, que se ha peleado, que no lo quiso hacer Donald Trump en la campaña. Se resistió como presidente, pero ahora van a empezar a lanzar iniciativas de ley para buscar en dos semanas a lo mucho que Donald Trump revele sus declaraciones. ¿Para qué? Para buscar en sus declaraciones, obviamente, colusiones con Rusia, que es lo que están buscando. O colusiones con otros países donde hayan o puedan haber sanciones económicas. ¿No? Eso también es importante ahí. Con Rusia hay sanciones económicas. Entonces, van a buscar sus declaraciones de impuestos. Y no solo, no solo de un año, de 10 años, incluso antes de que Donald Trump se le ocurriera ser candidato republicano, van a buscar cualquier cosa que encuentren los demócratas. 10 años van a escarbar y escarbar y escarbar para encontrar, repito, una cosa que puedan probar y que le pueda ser suficiente para presionar a Donald Trump a renunciar a la Casa Blanca. Van en serio con todos los demócratas, ¿no? No solo eso. También los demócratas van a buscar otras cosas, por ejemplo, unos nuevos escándalos que han salido. El New Yorker esta semana reportó un artículo en donde revelan, es muy buen artículo, ¿no? ¿Qué colusión existe entre Donald Trump y Fox News? Esta cadena americana de noticias que, bueno, siempre sabemos que es de derecha, pero que con Donald Trump, vaya que se han puesto como tapete. Se han vuelto casi casi la televisión trumpista, ¿no? Pero entre todo este chismorreo que saca el New Yorker, salgan algo clave que finalmente puede también servir para el impeachment. Y señalan cómo en esta parte, ¿no? Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que impidieran la fusión de Time Warner con AT&T. Impidieran esta fusión que finalmente generó que precisamente se impidieran. Y esto es también, este es el delito de abuso de poder, ¿no? Cómo Donald Trump presionó con él y a través de otras personas, Departamento de Justicia, para que no le hicieran. ¿Por qué? Porque el dueño de Fox News, que se llama Rupert Murdoch, que es uno de los hombres más ricos del planeta y es el magnate de los medios más importantes en todo el mundo, se da muy bien con Trump, se da muy bien con Jared Kushner y le pidió, le pidió que, pues, impidiera esta fusión. Y entonces Donald Trump le hizo caso. O sea, aquí hay muchos delitos también que perseguir, en particular el llamado abuso de poder y la presión de Donald Trump al Departamento de Justicia y de otras personas. Aquí también hay otro. Por eso también finalmente hasta el Washington Post ha lanzado el tema, ¿no? Sobre este escándalo que involucran a Fox News, a su dueño Rupert Murdoch y, claro, a Donald Trump, ¿no? Y no solo eso, también al mismo tiempo los demócratas están reviviendo un tema que parecía que ya se había olvidado, pero que ya no. ¿Qué es este del periodista, no? Khashoggi. Este periodista del New York Times que fue asesinado en una embajada, en un consulado de Arabia Saudita en Turquía y que lo asesinó el príncipe heredero de Arabia Saudita, ¿no? Y todo esto, todo el mundo lo sabe, incluso ahorita se reporta que después de que fue asesinado, fue descuartizado y fue cremado en un horno, la Casa Blanca no ha querido hacer una investigación, ¿no? Y que los que van a hacer la investigación entonces van a ser quienes creen los demócratas en el Congreso, ¿no? Ah, tú no quieres hacer la investigación. Entonces yo lo voy a hacer. Y no voy a hacer solo la investigación sobre cuál fue el destino de este periodista, sino por qué la Casa Blanca está encubriendo la investigación. O sea, una investigación del encubrimiento, que obviamente es lo que están buscando. Así que como podemos ver, y solo está pasando una semana, los demócratas van con todo, pero así le están sacando toda la batería de misiles, todo el armamento, todo, todo que pueda sacarle a Donald Trump para impedir a como de lugar que sea o candidato republicano otra vez, y si no, que puede la reelección. Y si es necesario arrancar el periodo de impeachment para que nuevamente esto contamine todo el proceso. Porque una vez que arranca la investigación, y finalmente los americanos sí son muy duros en sus investigaciones, encuentran algo, y no solo puede caer Donald Trump, pueden caer como ahorita vimos todos los cercanos a Donald Trump que finalmente han participado en estos delitos. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video.